Coaches, amigos de Beachbody Mi nombre es Carlos Aguilera Y este es el lunes motivante Estoy super feliz porque Esta tarde tenemos con nosotros A una mujer impresionante Una mujer que cautivó La audiencia por cortos Siete minutos que habló en la cumbre Dejó un impacto tan fuerte que la gente Aún sigue preguntándonos ¿Dónde está la grabación? De lo que habló Uniris Esteves Así que hoy Esta noche tenemos la oportunidad de conversar con ella Antes de traerla A la entrevista, Uniris, yo sé que está Con nosotros ya aquí, quería asegurarme Que tú recordaras que ha comenzado Hoy oficialmente Comienza el grupo Prueba con Més de Más Con Idalis Velázquez, la semana pasada fue la semana De preparación, hicimos el 3D Refresh que acabó ayer Y ahora tenemos a Cientos de coaches latinos Incluso coaches nuevos Con la gran mayoría de coaches nuevos Que están haciendo un mes de más por primera vez Y con esto se están preparando Entonces para transformar su vida Tener un mes de más vida Un mes de más De más De más Más de todo Más vitalidad Más agua Más felicidad Más dormir Y así Más nutrición Entonces quería mostrarles algo a ustedes Rápidamente Rápidamente Antes de que entremos A hablar con Uniris Quería mostrarles algo A ustedes Algo que tengo acá Que ustedes lo han pedido Tanto Lo han pedido Lo han pedido Estoy abriendo aquí en mi computador Para poder compartirlo Y se los voy a mostrar En estos momentos En estos momentos Debajo Tenemos la colección De recetas De mis de más ¿La puedes ver acá? Colección de recetas De mis de más Eso es lo que tú estabas esperando Recetas latinas Que te van a ayudar a ti A lograr tus objetivos Con este Fabuloso programa de ejercicios Que nuestra súper entrenadora Idales Velázquez Ha desarrollado para ti Y quiero mostrarte Algo más Aquí rápidamente Así es como se ven Las puedes ver acá ¿Qué te parece? Uniris ¿Las ves también? ¿No puedes dar thumbs up? Y aquí está Aquí está Un pequeño link Tú lo puedes imprimir Si quieres En full color O lo puedes ver directamente En tu tablet En tu teléfono Tendrás la oportunidad De poder Recetas saludables Que dan resultados Y aquí está Como dice Bienvenidos a la colección De recetas de mis de más Estas recetas deliciosas Y saludables Fueron diseñadas Para complementar La agenda Mes de más Tracker Y guía en nutrición Y así asegúrate De leer La página 6 De la agenda Y calcular tu plan De alimentación Recomendado Antes de comenzar Bueno, aquí están Todos los detalles Adivina Para que tú tengas Acceso a este documento Para que tú tengas Acceso Mira, mira, desayuno Aquí te dan desayuno Recetas de desayuno Almuerzos y cenas Para que tú tengas Acceso a esto Tienes que adquirir Tienes que comprar El mes de más Y tener acceso A Beach Party On Demand Early Access Si tú eres nuevo Y estás comprando Tu paquete De acceso temprano Al mes de más Inmediatamente Tendrás acceso a esto Si tú ya tienes Beach Party On Demand Tienes que comprar El paquete De acceso temprano ¿Ok? Un paquete de accesorios O el paquete Simplemente De acceso al programa Y aquí está Como tú puedes ver Aderezos Todo para darle sabor A la comida A la vida Bueno, aquí Y aquí está también La guía, ¿no? El ejemplo Plan A Seguín Plan B Pero bueno Con eso quería compartir Ah, mira También tiene una lista De las cosas Que vas a comprar Porque lo puedes ver acá La lista De las manzanas Pequenas Una lista De compras Semanales Mensuales Que tú puedes ver acá Entonces Con esto dicho Con esto ya he mostrado A ustedes Doy El inicio De esta llamada Y nuevamente Les presento A un inicio Este es una mujer De fe Una mujer Emprendedora Una mujer Que está logrando Cosas tremendas Que le ha ayudado También A ciertas personas A cambiar La forma que ellos ven La vida La forma que ellos ven El fitness Y no solamente Se han formado a sí mismas Sino también La vida de otras personas Con ustedes Uniris Esteves Uniris, ¿cómo estás? Sácate Tienes el micrófono puesto Hola ¿Cómo están? Es un amor para mí Estar aquí contigo Y con todos ustedes Comunidad Latina Vamos por más Hoy estoy súper excited Oye, qué feliz Oye, Uniris Entonces rápidamente Vamos a darle una mirada A la gente Que nos está siguiendo En los medios sociales Que en este momento Estás viendo Nuestra llamada Y déjame ver acá Aquí tenemos Jenny Reyes ¿Cómo estás? Jenny Reyes Es el gor Que estaba viendo Las recetas Carmen Melgoza Dice Todas se ven riquísimas Diana Valle Saludos también Para ti, amigos Estos platos Están buenísimos Julie Meyer También saluda Y así Podemos ver Muchas personas Que nos están saludando De diferentes partes Cuéntanos De dónde nos saludas Vicky Rivera Nos dice Me encanta Uniris Esteves Carla De Gal Saludos Carlos Y saludos a nuestra Hermosa invitada Hermosa invitada ¿Qué te parece eso? Wow, Lili Hernández Uniris Wow, te quieres mucho Amiga Cuéntame ¿Cómo es que eso Que te queda en tanto? ¿Qué es lo que Encuentraste tú En la comunidad De Beach Party Al unirte A Beach Party Siendo coach? Pues resulta Que hace cinco años Comencé Porque soy una persona Muy ocupada Como madre Era maestra En aquel tiempo A tiempo completo Y necesitaba Como alguien Que me ayudara Y me empujara A que fuera A hacer algo O buscaba amigas Que fueran conmigo Al gimnasio Pero siempre se me rajaban A mitad de caminos Y estaba lloviendo No tenía nadie Que como que compartiera Conmigo la idea De que vamos Hacemos algo más Y fue algo que me gustó Cuando entré A un grupo reto De aquí Con mi coach Que ella vivía En la Florida Yo vivía en Connecticut En aquel tiempo Y ella me dio El apoyo Y como Desde el hogar No tenía que salir Desde mi casa Sentía que ellos Me entendían Sentía que cuando Yo no tenía ganas De hacer ejercicio No estaba loca O me hacía falta algo Era normal Y que juntas Estábamos logrando Alcanzar metas Y como que Si yo veía Que estaba como Tomando mucho tiempo Para ver mis resultados Veía que otra iba adelante Y eso me ayudaba A empujar Entonces eso He encontrado En esta comunidad Un grupo de personas Positivas No perfectas Ni tampoco Como imaginarias Sino personas como yo Que tienen una vida Ocupada Que tienen carreras Que tienen hijos Que tienen vicisitudes Que tienen que enfrentar Diferentes obstáculos Diarios Pero que Encuentran la solución Al problema Y muchas de las veces Lo encuentran A través del ejercicio O a través de una receta O a través de una reunión Que se puede hacer en vivo Oye Uniris Qué interesante Entonces Para muchas de las personas Que nos están viendo Muchas de ellas No son coaches De pitch party Tampoco son clientes De pitch party Nos podrías contar un poquito Cómo era tu vida Antes de pitch party Antes de encontrar Esta solución Que te ha dado resultados A ti Le ha dado resultados A otros Cómo era tu vida Pues Como te digo Yo era profesión O sea Me casé Nunca tuve problemas De sobrepeso Como joven Creciendo Nunca tuve problemas De sobrepeso Me casé Y tuve dos hijos Por medio de cesárea Lo cual me En mi mente Me impedía Hacer abdominales O hacer ejercicios Muy extremos Por miedo A que en mi pensamiento Se me abriera la operación Decía que mejor Hacía cardio Me iba a caminar O cosas así En vez de Cuando comencé a trabajar A tiempo completo Mi excusa era Al yo meterme A hacer ejercicio Le estaba robando El tiempo De calidad A mis hijos O a mi esposo Entonces Me sentía culpable Entonces en mi mente Yo arreglé una situación Que me hacía sentido Decía yo voy a poner Mi vida En home Porque mis hijos Me necesitan Mi esposo Me necesita Y mejor Me voy a ocupar De ellos Y cuando ellos Se vayan a la universidad Y cuando mi esposo Y yo nos retiremos Entonces me enfoco En mí ¿Qué pasa? Que con el pasar Del tiempo La situación Fue empeorando Yo soy una persona Que tendí Tenía tendencias A la depresión A la ansiedad Y me llevaba Por lo mismo Por el sobretrabajo El cansancio Eso me ayuda Me estimulaba La comida Me hice adicta A la azúcar Nunca tomé alcohol Pero sí helado Cuando me sentía Contenta O cuando estaba Bien triste Cuando estaba aburrida Mi consuelo Era la comida Me hice experta En hacer dietas Que me causaran Perder el peso Inmediato Y luego Que los dejaba De utilizar Rebotaba Y volvía Y aumentaba El peso Quizás doble Y ya fue La gota Que derramó El vaso Cuando hice Un programa De comida Que me la traían A la casa Y esa comida Ya me daba Náuseas Porque no la podía Como usar Y llamé a la compañía Y le dije Que me enseñaran A cómo yo poder Preparar estos alimentos Saludables Para yo poder Hacer eso Un estilo de vida Y lo único Que me dijeron Fue Que para poder Continuar Con los resultados Tendría que seguir Recibiendo El envío Que ellos me mandaban De comida Automáticamente Paré todo Y dejé de utilizarlo Había rebajado 19 libras Con ello Y aumenté Las 19 Más 20 más Entonces subí A 205 A 205 Cuando no estaba Haciendo dietas O sopas de repollo O no estaba Haciendo algo De los té chinos Que me gustaba tomar Bajaba a 205 Pero de noche Sentía Mi estómago Flácido Sentía Vivía en un segundo piso Y siempre estaba Sin respiración Siempre como que Me faltaba el aire Y dolor de espalda En la parte baja De la espalda Dicho sea de paso Como trabajaba De maestra En mis pies Todo el día Siempre tenía que buscar Terapia física Para que me ayudaran A movilizar Los músculos Y no me sentía Joven Me sentía Como decía Mi Me sentía Como una mujer De 60 años Me pesaba Levantarme Del sofá Y hacer ejercicio O jugar Con mis hijos Porque prefería Mirar la televisión O dormir Ese era mi anhelo Dormir Entonces Me desesperé Y hice una cita Con un doctor Que me Me habían recomendado Que me podía hacer Una cirugía Y esa cita Con el doctor Fue la gota Que derramó el vaso Él me miró Y me dijo Tú tienes 36 años Si solamente Aplicas Un poquito De comida saludable Haces ejercicio Y en verdad Te enfocas En mejorar Tu vida No tienes Que hacer Este proceso Y fue como Una galleta De dos caras Como like Wake up Haz algo primero Y luego Yo los recibí así Y mi hermana Me había comentado De esta muchacha Que vivía en la Florida Que había perdido 100 libras Y era dominicana Igual que yo Y comía zancocho Y comía plátano Y ella había rebajado Entonces Yo le dije Pues las voy a llamar Le mandé un mensaje Por Facebook Y le expliqué Todo acerca de mi vida Y ahí comenzó Ahí comenzó La solución Que andaba esperando El primer mes Rebajé 18 libras Fantástico Y ese fue el resultado Que yo necesitaba mirar Que con mi esfuerzo Que con nutrición Que con el apoyo Porque yo era bien Comelona O soy comelona Pero solamente necesitaba Alguien que me guiara Que me ayudara A entender Cuáles eran los alimentos Específicos Que necesitaba Y que no podía comer Guineíto solamente Que tenía que comer Algo más Y eso fue para mí Lo que prendió El bombillo De que si en un Un mes Pude rebajar esto Que puede pasar De aquí A tres meses Que era el reto Que yo me había atrasado Con mi coach Wow Oye Me encanta eso Y la transformación física Que has tenido es tremenda De hecho Tengo una foto Que iba a mostrar Que todos ustedes Vean La compartiste En tu Facebook ¿La puedes ver ahí Uniris? Sí señor Y mira Esta transformación Sí es física Cuéntanos Cuéntanos de la foto A mano izquierda Eso era un verano Específicamente un julio Del 2012 Era cuando Mi madre vivía Aquí en Nueva York Y yo venía Desde Connecticut Y yo venía Donde ella Como a buscar refugio Donde me dejara Un momento de descanso Aguánteme mis hijos Para yo dormir Era como Si puedes ver mi cara Como una persona Caminando Durmiendo No me atrevía A soñar Porque Como que Si decías Si hago algo más Me salgo De lo que me siento cómoda Lo único que yo sabía hacer Era Ser maestra Y ha sido lo único Que conocía Pero me sentía frustrada En mi trabajo Y los veranos Eran los únicos momentos Donde yo podía tener Un momento de respirar Y en julio Usualmente Era cuando Wow I could like Relax and breathe Me sentía Como que la vida Me había Como que me estaba cayendo Todo arriba Pero ahora volví a soltarlo En esa foto Eso era lo que yo estaba Cansada Cansada Y como estancada En una sola cajita Sin sentirme Como que no tenía salidas Con deseo De hacer mucho Pero sin saber Qué hacer O atreverme A pensar En lo que podía hacer Por miedo A lo que dirían de mí Por miedo A lo que van a Pensar Una mujer Profesional Quedarse en la casa Solamente criando Los hijos Como que son Stereotypes Que nosotros Que nosotros Nos marcan Entonces preferí Irme con la onda Y básicamente Y cuéntame El cambio aquí Es más que físico El cambio Es más que físico El cambio El cambio es mucho más Esa mujer Que está a la izquierda Es una mujer Sin confianza En sí misma Si te das cuenta Tengo una blusa Muy grande Que me esconde Los chichos Por debajo Porque sentía Que tenía que Esconderme Con pantalones Que me bajaran De la rodilla O blusas Que fueran ancha Para que me taparan El abdomen Porque el estrés Cortisol Aumente el abdomen Entonces esa era mi excusa Había que tapar Las imperfecciones No quería fotos Tengo muy pocas fotos Con sobrepeso Porque me sentía Como que el mundo No me mirara Y hoy en día No me siento perfecta Pero me siento En el camino Al progreso Me doy la oportunidad De fallar Me doy la oportunidad De tomar riesgos Me doy la oportunidad De entender Que no estoy sola En el mundo Y que Mis batallas No son mías Para que yo me quede Con ellas Sino para que las comparta Con los demás Y poder iluminarle La vida a otra persona Y que así Evitarle quizás El trauma El problema La obesidad La depresión La ansiedad A tantas personas Esa persona Que está a la izquierda Llegó a ver Un psiquiatra Y llegó a necesitar Medicamentos De ansiedad Y por medio Del ejercicio Del desarrollo Personal Pude salir A paso Sin tener que depender De medicamentos Para buscar felicidad Y gracias Le doy a Dios Porque no solo Se hace todo esto Él nos da las herramientas Y nos alinea Con personas Apropiadas Y designadas Para sacarnos Afuera A flote Porque en realidad Solo no podemos Y esa mujer Al lado derecho Le dijo a su coach Un día Que le enseñara Lo que ella necesitaba hacer Porque yo conocía Que esto Que esto Me daba vida Esto me hacía sentir feliz Esto me hacía sentir Como tenía propósito Como que mi sufrimiento Que mi necesidad Tenían Tenían un propósito Para algo Y le decía A ella Dime que yo tengo Que hacer Para uno No volver a trabajar Como maestra Para quedarme Con mis hijos Y ser la mamá Que ellos merecen De parte mía Y para una vez Y por todas Adueñarme De mi salud Para no ser Una mujer de 60 Dentro de un cuerpo De una mujer de 40 Y me lo propuse Que en esos 4 años Tengo 5 Pero iba a cumplir 40 años Y en mi mente Me tracé una meta A largo plazo Que cuando llegara A mis 40 años Yo iba a estar En la mejor forma Física Mental Espiritual Y financiera Y lo hice Y lo traté Todos los días Cuando me sentía Que cumplí 38 Y después cumplí 40 Tu ejemplo Es impresionante Amiga Y puedo decir Que no soy La misma persona Si tengo batallas Porque las batallas Siempre van a permanecer Como yo digo En mi mente Y es algo Que hay que estar Consciente Que uno no Su naturaleza humana No cambia Pero que si Podemos Entrenar Nuestra mente A mirar Más positivo Y saber Que con tiempo Poniendo un pie Delante del otro Vamos a hacer Un avance No es echando Para atrás Y escondiéndonos De nuestras necesidades Es enfrentándolas Con valentía Y mira Y ahí es donde Yo te quiero preguntar Porque tenemos Muchas personas Que quieren saber ¿Cómo lograste esto? ¿Qué es lo que hace Para mantenerse? Porque uno a veces Logra cosas Y luego las pierde ¿Qué es lo que Uniris Esteve Hace Para poder Uno Lograr lo que está Logrando Y luego Mantenerse en ese camino? Y una de las frases Que a mí me parecieron Bien interesantes En En Summit Cuando estuvimos en Summit Era el lema El lema es Cree en ti mismo Y tú fuiste Una de esas Expositoras Que nos habló De creer en ti mismo ¿A qué se refiere con eso? Pues resulta que Una de las cosas Que yo aprecio De la compañía Es que ellos Te instan A que no te quedes Con el regalo Que has recibido Que te lo guardes So Mi coach Era muy persistente Y ella decía Una vez que Invites a tres personas Ya tienes que Volar Tienes que sacar Y hacer tu propio Grupo reto Entonces yo lo tomé Yo tomé la palabra En serio Yo dije Ok Ya invité a mi hermana Ya invité a una compañera De trabajo Que era maestra Igual que yo Y mi hermana Invitó a otra persona So ya somos tres Ahora tenemos que salirnos Y hacer nuestro propio Grupo reto Cuando salgo Y hago mi propio Grupo reto Ahí fue Donde yo dije Esta es La clave Para mi sanidad A largo plazo Porque hay días Que uno no quiere Hacer nada Pero porque otros Dependen de ti Tú buscas la manera De salir adelante Y de dar Lo que tienes Entonces Para que sepas Cuando Pasé uno De un momento Más difícil De mi vida Aprendí Que olvidándome De mí Y enfocándome En los demás Fue donde pude Encontrar la salida A mi propio problema So en lo que yo Buscaba Rebajar Las próximas 30 libras Que me faltaban Yo fui buscando Recetas Y compartiéndolas En mi grupo reto Atreviéndome A decir Que si yo no sabía Algo Lo íbamos A aprender Juntas Y de 5 personas Nos multiplicamos A 20 Y hasta hoy en día Tengo grupos reto Con hasta 100 personas Dentro Donde no soy yo Quizás ¿Verdad? Porque no tengo yo Nada diferente Que dar Que otra persona Pero sí tengo El conocimiento De que dentro de mí Hay un regalo Que fue dado a mí No para guardarlo Sino para compartirlo Y porque yo misma He podido ver Los resultados De cuando tú compartes Eso te va Fuerza a ti Y te confirma Que vas de camino Porque entonces Ves que el otro Recibe fuerzas Y ya como que Se va multiplicando Oye Uniris Eso me encanta Y tuve la oportunidad De ver un video Que ustedes acaban De subir Unas cuantas horas atrás Me gustaría compartirlo Que me cuentes ¿Qué pasó acá? ¿Qué significa esto? ¿Y en qué andan? ¿Ok? Un segundito Aquí está Aquí ¿Lo puedes ver? Ahí sí Vamos a ponerle play Déjame ver esto Que al lado Pues hoy fue Hoy es El día del lanzamiento De nuestro primer Programa latino Con Idalis Velázquez El mes de más Para mí Que soy una mujer Bilingüe Nacida en Nueva York De padre dominicano Es un orgullo Saber Una compañía Que ha enfocado Todo su negocio Por los pasados Que 19 años En la comunidad En la comunidad En la comunidad Anglosajona Más en la vida Y saber que no está Y saber que no está sola Como yo le estaba comentando A muchas de las personas Con la que hablo Estamos unidas Porque como latinas Porque como latinas Nos gusta la comunidad Nos gusta estar en comunión Y no somos llaneros solitarios Y eso hicimos hoy Una fiesta Para celebrar El premiere Diría yo De mes de más Entonces ustedes se juntaron A hacer ejercicio juntas Sí señor Hicimos un ejercicio virtual Tú ves la que estamos ahí Somos ocho Y luego pusimos el link Dentro de nuestro evento privado Para que las que se conectaran Con nosotros También pudieran hacer los ejercicios O sea que no da nada más Tienes que vivir en Nueva York Para formar parte de esto Por medio de la tecnología Nos podemos comunicar En Puerto Rico En el Reino Unido Y aquí Dentro de Nueva York Y los Estados Unidos Wow Me encanta Y cuéntame ¿Qué ha sido El rol Del desarrollo personal Para ti ayudarte A mantenerte Tanto como Como persona Como mamá Que ahora se enfoca También en sí No solamente en los hijos Y en el esposo Sino también En ti misma Y también Para tener suficiente energía Para darle a otros Como coach Pues mira Yo cuando comencé No tenía nada De tono muscular En mi cuerpo Porque nunca había ejercitado Los músculos Nunca había levantado pesas No le tenía miedo Al igual Cuando dejé Hice mi universidad Terminé mi maestría Y odiaba los libros Porque yo decía No quiero volver a leer Un libro más Que sea de pedagogía O de psicología Eso no me aplica Pero cuando entré A este negocio Me di cuenta Que el desarrollo personal Es igual que levantar Una pesa Es donde tú puedes Así como comienzas Con cinco libras Diez minutos al día Entrenar tu mente Los músculos mentales A que aprendan A poner teflón A las cosas negativas Que vienen a acoplar Y a apocarnos Porque es todo Creado en nuestra mente Entonces algo Como habías hablado antes Nosotros necesitamos Creer en nosotros mismos Para poder dar A los demás Entonces Si en nuestra mente Hay un tabú Que nosotros Nos hemos creado Hay que aprender A esforzarlo A ponerlo más fuerte Para que cuando Vengan esos bloqueos Tú puedas sobrepasarlo Y seguir hacia adelante Y a mí me sucedió Con el compound effect En el capítulo cuatro Cuando hablaba Del balance Y la prioridad De familia Fue como un wow O sea que yo No es que estoy Sobrepeso Porque estoy comiendo Demasiado O estoy sobrepeso Porque no estoy Poniendo asunto A mis prioridades Y cuando la fui Y cuando la fui A poner en orden Como Dios manda Me di cuenta Que había liqueos Y los pude ir Ayudando a cerrar Pude ir fortaleciéndolos A mediados de que Ok, terminé El compound effect Y no solamente lo leí Sino que tomaba notas Y decía Hoy me enfoco En este capítulo Aunque lo lee cuatro veces Para que se me pusiera Ingrained En mi mente Y se volviera parte De lo que soy Entonces Soy de las que cree Que yo no puedo dar Lo que no tengo Y si un vaso Está vacío No puede brindar agua Pero si un vaso Está lleno Puede tomar La persona Que aguante el vaso Y puede dar A los demás Para que todos Sean nutridos Y fluya La bendición Y eso es Personal development Es una fuente Que es de dos partes Te nutre Ay, perdón Te nutre a ti Y nutre A las personas A las que le fluye El agua Wow Y una de las cosas Que notaba también Es que tú tienes Que ser como maestro Eres muy elocuente En la forma que enseñas Pero hay algo más Que también te motiva A ti Una cosa de fe Una cosa De inspirar a otros ¿Cuál es la importancia De entender tu llamado O entender tu misión? Pues creciendo Hay cosas que a mí Me molestan mucho Y por ejemplo Soy una persona de fe Soy una persona cristiana Creo mucho En que Dios Tiene toda nuestra vida Pautada Para nuestro futuro Y Él conoce Nuestro hoy Nuestro mañana Y Él tiene mejores planes Para nosotros Que lo que nosotros No podamos imaginar Pero me da coraje Cuando En la comunidad cristiana Somos tan llenos de fe Que estamos esperando Que nos caiga del cielo Para poder tomar un paso Y ese era yo O sea No estoy hablando De otra persona Sino más que yo misma Yo quería que alguien Viniera a mi rescate Pero Dios me dejaba sentir Te estoy mandando Las herramientas Úsalas Ponlas en acción Para que le veas El resultado Nadie va a tener A nadie tocarle a la puerta Y venir a rescatarte Es uno El que tiene que sacudirse El polvo Y dar un paso adelante Y para mí Como cristiana Hay cosas que me incomodan Entonces yo trato De no predicar Como para que ellos cambien Sino yo trato De yo ser el cambio Que espero ver En mi comunidad Y eso es lo que me motiva Y por eso es Que cuando Beachbody O cuando estamos Haciendo un reto Yo me voy de cabeza Porque yo creo En lo que estamos haciendo Yo creo Firmemente Que esto le puede Solucionar la vida A muchas personas Y no por el ejercicio Y no por la batida Sino por el complemento Completo Porque es un paquete Es algo Que no te lo imaginas Hasta que lo pruebas Es algo Que lo tienes que intentar Y estar decidido A decir Tú sabes qué Es verdad Ya me harté De estar trancada En mi propio lugar Y es tiempo De yo salirme Hacia adelante Y buscar más Y otra cosa Que me molesta Y eso es lo que me ayuda Y me motiva Es Cuando yo sé Quién era Una iris vieja ¿Verdad? Y que una iris vieja Tenía tantas excusas Una metida Detrás de la otra Y todas las iba acoplando Y sé Que todas las excusas Que yo había tenido Las listas Eran mentiras Que yo había alimentado Y era necesario Identificar las mentiras Y quitarles La fuerza Que tenían Sobre mi vida Y aprender A cambiar Las mentiras Por las verdades Que yo sé Que son mías Y que me pertenecen Pero que al otro Le gusta Tirártelas Como para enseñarte Entonces Yo trato Bien fuerte Trabajo bien fuerte En eso En no ser solamente Un espejo O hablar por hablar Sino caminar Lo que siento Y eso es lo que me motiva En una de las cosas Porque hay muchas cosas Y tu ejemplo Nos motiva a nosotros Esto es algo Que realmente Sinceramente Nos encanta Escucharte Nos encanta Ver tu éxito Nos encanta Ver como Como tú le ayudas A otra persona A transformar su cuerpo Y tú mismo Continúas Siendo ejemplo Para los demás Uniris Beachbody No garantiza Ningún nivel de ingreso De la oportunidad De Beachbody Los ingresos De cada entrenador De cada coach Dependen de su propio esfuerzo Trabajo Y habilidad Dicho esto ¿Cómo ha cambiado Beachbody Tu vida En la parte Financiera Económica Gracias Como te dije Cuando yo comencé Hace 5 años y medio Voy para 6 en noviembre Era maestra A tiempo completo Y mi primera cosa Era Yo solamente quiero Cumplir Los gastos De mis Mis batidos Solo hice Por el descuento Y cuando entré A mi hermana A las personas Fui viendo Que entraba ingreso A mi cuenta de banco Entonces yo dije ¿Sabes qué? Yo voy a poner ese dinero Aparte Y voy a juntarlo Para luego Usarlo para comprar ropa Cuando pierda todo el peso ¿Qué pasa? Sucede que La vida no la planificamos La vida pasa Y no tenemos control De ella Hubo una situación En donde yo tuve Me vi forzada A tener que coger Un tiempo Un leave of absence De mi carrera Como maestra Lo cogí Como Lo cogí por un año Y no trabajé Ese año Porque mi salud Emocional No me lo permitía Ese año Me di cuenta Que no podía depender Solamente de ese trabajo Que tenía que darle Con todo A mi carrera De Beachbody Y fue donde Comencé a ver Mi ingreso Puedo hablar de cantidad Subía como Subía 500 dólares Y ahí me insté Dije Espérate Si en esta semana Yo puedo cubrir Lo mismo que yo hago Trabajando de maestra En dos semanas ¿Qué pasaría Si yo me mantengo Constante Haciendo esto Por dos semanas? Y así fui viendo Que mi ingreso Iba subiendo Y cuando vi Que reemplacé Mi salario De maestra Dije Ya Llegué donde yo quería Dejé mi trabajo De maestra Y me dediqué A tiempo completo A Beachbody Es lo que me ayuda A aportar A las necesidades Financieras De mi casa No me siento Culpable De que estoy En la casa Como dije al principio Cuidando a los niños O siendo ama de casa Porque yo también Aporto A la situación financiera No soy peso Para nadie He desarrollado Me siento que estoy Como quiera Working my career I'm still Practicing My teaching Lo único que Estoy practicando Mi carrera de maestra Lo único que he cambiado Mi salón Me siento completa Porque puedo ayudar A mi familia Que vayan a viajes He llevado a mi familia A cruceros ya Al tercer crucero Y ya voy para el cuarto Todo pago Por la compañía Me puedo decir Que voy Estamos Vamos de vacaciones En el verano Y le puedo decir A mi esposo Vamos No tengo que decir No hay suficiente O sea Estoy pudiendo Llevar Tres a cuatro Vacaciones al año Gracias a Dios Wow Porque estoy ayudando Con las finanzas Oye Uniris Muchas gracias Muchas felicitaciones Por tus logros Eres un ejemplo Completo Para terminar Yo sé que tenemos Muchas personas Que están viendo esto O están observando Beach Party Y aún no se deciden Unirse A Beach Party Aún no compran Su paquete De mes de más Están ahí ¿Qué les dices tú A esas personas Que aún no decían Entrar a Beach Party O sea Tenemos dos opciones Siempre hay dos Dos caminos A los que podemos llevar Podemos coger El camino Que nos lleva A la libertad O podemos quedarnos Caminando despacitos Hasta ver el día Que el camino Se tropiece con nosotros Sabemos que Si vamos a esperar Que el camino Venga a buscarnos Nunca vamos a llegar O sea Tiene que pasar Un milagro grande De que venga La situación A salvarnos Si no Nosotros tenemos Que dejarnos De estar buscando Perfección Tiempo perfecto Momento específico Para tomar Las riendas De nuestra vida Nadie lo va a hacer Por nosotros El tiempo va a pasar Y muchas veces Tenemos que esperar Una cruel realidad Que nos despierte Para entonces Ponernos las pilas Y muchas veces Es demasiado tarde Porque tenemos que dar Para atrás Tantas cosas So En vez de perder El tiempo Acumulándonos Y creyendo mentiras Vamos a ponerla En la lista Y en realidad Identificar Si son mentiras Que nosotros No hemos creado Son excusas Y usar Lo que nos está Llevando Dicen que usa La resistencia Como tu persistencia Solo que te está Empujando hacia acá Ay que si el que dirán Ay que si no tengo dinero Ay que si no Cuanto Oye Usa eso Como tu motivación Para llevar Hacia adelante Porque si no tienes dinero No va a llegar Por tubería Lo único que llega Por tubería Es el agua Y hay que pagarla Eso decía Dice mi papá Entonces Necesitamos Ponerle Fuerza Al asunto Ahora Lo que tú quieres Salgo a buscar Porque nadie te lo va a regalar Y cuesta trabajo Cuesta esfuerzo Y cuesta sacrificio Pero sabes que Vale la pena Porque no vas a quedar Igual Si te quieres quedar igual Quédate aquí En este caminito Esperando Pero si quieres dar el paso Y seguir hacia adelante Dale Wow Ulis Qué gusto ha sido escucharte Ese mensaje era para ti Si tú estás escuchando esto Y te tocó el corazón Únete ya Porque estamos buscando coaches Gente que se una A nuestro movimiento A ayudarle al mundo latino Los Estados Unidos Puerto Rico Canadá Y el Reino Unido A cambiar La forma que ven el fitness Pero al mismo tiempo Buscamos personas Que están interesadas En ayudarse Y construir un negocio Con Beach Party Que les ayudará A cambiar su futuro Y de sus familias Miris Muchas gracias Por la oportunidad Que nos viste Gracias a ti Carlos Por tirarme siempre Out of my comfort zone Pero allá vamos Y lo hiciste maravilloso Así que un abrazo Este fue Lunes Motivantes Hasta luego Chau chau